Muchísimas gracias por Acompañarnos esta tercera edición de James Action Va por vosotros Que comience la acción Venga chicos, vamos Acompañamos esta tercera edición de James Unidos Como he dicho que espero que lo paséis muy bien esta noche Y que hayas gustado Porque no, pero está bien Así que nada, nos vemos en la próxima Muchísimas gracias por ver el video As time goes on, I'm gathering a courage All might be wrong, and keep waiting forever Girl, your eyes are driving me crazy Your ain't those feelings I can't explain Can't find out what to say, that I dream of every day I should ask you what and run far away It's now or never They're married and sucks Oh my god Girl, your eyes are driving me crazy Your ain't those feelings I can't explain Can't find out what to say, that I dream of every day I should ask you what and run far away It's now or never It's now or never It's now or never Muchísimas gracias, chicos. Hasta luego Todavía no el año que viene Taino el año que viene ¡Está empezando el año 2020 ¡Runo! Brunque Tratamos en vivo ¡Gracias!